¿Futuro? ¿O una tercera ocasión a la Quinta de Argaro? Me lo preguntáis ahora, así como que... Obvio que no, pero... Nada, son circunstancias... Nada, y también, no sé, no tengo como... Tendría que mentirte para tener la cabeza fría para decirte como un análisis de verdad. Porque tengo más bien emociones y como sensaciones que el análisis. Seguramente lo haré. Y yo veo que hay que hacerlo porque... Porque las carreras son largas, ¿cachai? Entonces, o por lo menos lo que yo intento en la vida. Entonces, este es un paso súper difícil, obviamente. Pero pretendo... Nada, el análisis como racional y todo, yo creo que lo podría hacer hoy día. Quizás ustedes tienen un análisis mejor que el mío. Yo no tengo la cabeza en este momento así como para decirte pasó esto, sí, en realidad, te mentiría. No lo tengo. Perdón. Siguiente pregunta. ¿Acá? ¿Se viene? ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí. Hola, vía para página 7. Primero quiero felicitarte por el valor y la dignidad que tuviste en el escenario. Creo que enfrentaste a un público serioso. Eres un público serioso que ni siquiera los animadores pudieron calmar. Y además te presentaste después de un artista consagrado que estuvo con más de 100 músicos en el escenario. Tú, por tu parte, invitaste a tres compañeros, me imagino, muy importantes en tu carrera. Quisiera preguntarte si puedes contarnos en qué momento decides invitarlos a ellos al escenario, cómo sería esa idea. Y también si lo viste como una suerte de asma no, o sea, lo pensamos antes como una sorpresa, como una sorpresa, porque sabemos que el público los quiere mucho y cada vez que sale el nombre sale como, y los casados, y la quena. Entonces dijimos, podríamos hacer como algo que fuera un regalo para la gente, siempre pensando que el escenario iba a ser otro. Pero, nada, yo, o sea, con los chicos nos conocemos, estamos grabando casados con hijos hace 17 años. Entonces me pareció como precioso que estuvieran, precioso que salieran y todo, porque uno se siente igual como apoyado en un momento difícil. Yo, por eso digo que, sí, obviamente fue súper raro todo, porque además que era como, sí, pero no, pero sí, pero no. Y desde mi lugar, es súper raro, extraño la situación. Y sí, lo teníamos planeado y les agradezco, porque si no lo han estado ellos también, creo que el final hubiera sido otro, quizás con un sabor más amargo. Y uno se siente acompañado, si uno quiere que lo quieran o no, en la vida. Entonces me sentí como querida. A continuación, la última pregunta. Javi, por acá. Perdón, estoy súper sensible, discúlpenme. Está bien. Javi, primero felicitarte por tu valentía, por tu manejo en el escenario, por supuesto. Tremendo. Felicidades, Javi. Admirable, Javiera Contador. Para tbn.cl, preguntarte igual, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu rutina? Veamos el lado de esto. ¿Con qué te quedas de esto de manera positiva? Uno siempre aprende. Ahora estoy muy en la emoción como para mentirle, decirle, no, porque me encantaría. Y ellos se van a preguntar y yo tengo que tener como un discurso claro. Y no lo tengo. Tengo en la cabeza hasta una papa en este minuto. Yo creo que a cualquiera de ustedes les pasaría. Vengo sensible de antes, no solo por esto, ya para que sepan. No, de verdad, me pasó antes de mentir. Y dije, ay, me voy a poner a llorar apenas salga porque ando como así, como, no sé, sensible. Pero me quedo con lo que dije en el escenario que me salió al corazón. Porque en un momento cuando la cosa estaba como así, como esta rareza de, ya, entonces, chao. Pero no, pero eso sí, entonces, oh, era como, eh, y lo que comentábamos, porque mucha gente, muchas veces te dicen, como, tú tenés que continuar, tú tenés que, gracias. Tú tenés que continuar, pero es muy difícil. Y me imagino que a ustedes como público también les pasa, a mí me ha pasado. Cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que sí quiere que siga, igual no escucháis mucho, porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente. No sé si me explico, ¿les pasa? ¿Cachai que esa sensación? Entonces, no es tan fácil como, tú dale, continúa. Porque uno siente la energía de las personas que están adelante, como todos como nerviosos, como, ven, por favor, que le vaya bien, porque además hay mucho amor. Y uno, entonces, es algo lindo que se produce, una situación que también es muy fea que se produce. Y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera. Siento que hay momentos, siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad, en general, ¿cachai? Me pasó a mí con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión, que no le he hecho la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó también mucho, y se comportó como, con esto tiembla toda la cosa de viña. Y puede haber sido que haya influido, o puede que no, puede que la rutina sea pésima, también, todo eso puede ser. Pero yo siento que, nada, que también hay que elegir, estamos en tiempos que como que hay que saber, quizás también elegir a veces como, no todo el mundo tiene el mismo cuero chancho para pararse en un escenario, quizás yo no lo tengo, ¿cachai? Voy a, pero, yo creo que en una semana más, o en un mes, o el próximo año, ¡Gracias!